A menos de 24 horas de haberle rendido homenaje de cuerpo presente en el Congreso del Estado y resaltar las virtudes y carisma de Roberto Chapula de la Mora, liderazgos de Morena y del Partido Verde negocian la vacante dejada tras el homicidio del diputado. El encuentro exhibido por usuarios de redes sociales lo encabezan la coordinadora de la bancada de Morena, Viridiana Valencia, el diputado morenista Armando Reina y Eduardo Jurado Escamilla, quien pertenece al Poder Ejecutivo del Estado como encargado de la Oficina de la Gubernatura. Por parte del PBN asistieron su dirigente Virgilio Mendoza, la senadora por Colima Gabriela Benavides y quien sería el sucesor de Chapula de la Mora en el Congreso del Estado, David Grajales. Chapula de la Mora era diputado plurinominal por el Partido Verde y al momento de su asesinato pertenecía al llamado bloque opositor, conformado por 12 legisladores que intentaban ser un contrapeso para la bancada oficial y sus aliados, que hoy suman 13 legisladores. En sus más recientes declaraciones, había denunciado las maniobras legislativas de la fracción liderada por Viridiana Valencia para evitar que la gobernadora Indira Vizcaíno sea sujeta de una consulta de revocación de mandato.